Con tu donación, desde cualquier parte del mundo, podés dar una mano a las abuelas de Plaza de Mayo para que sigan en la búsqueda de esos 300 nietos o nietas apropiados por la última dictadura militar. Es importante la donación, es importante dar una mano para que ellas puedan seguir con la promoción de los derechos humanos, puedan seguir instruyendo docentes, instituciones, puedan seguir acompañando a los nietos y nietas restituidos. Así que bueno, si podemos dar una mano a las abuelas, es importante, estés donde estés. Los nietos o nietas pueden estar en cualquier parte del mundo también y todos los días reciben consultas sobre sus identidades. Bueno, demos una mano. Gracias.